Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, soy Neo Dalai y hoy os quiero traer el que posiblemente será mi último fichaje de FIFA 19 un fichaje bastante interesante, Carlas Puyol Safforcada, un jugador del FC Barcelona desde Cadete con 593 partidos a sus espaldas y un palmarés increíble con un mundial, con la selección, una Eurocopa y a nivel de club tiene 3 Champions, 2 Copas del Rey, 6 Ligas, 8 Supercopas, 2 Mundialitos y 3 Supercopas de Europa creo que es un palmarés excelente para poderlo considerar una leyenda del fútbol pero a nivel competitivo en FUT Champions pues quizás no sea de las mejores pero bueno, ahora que estamos a final y prácticamente es un fichaje que no me hacía falta pero sí que es verdad que me hacía mucha ilusión y ahora veréis el porqué porque tengo una plantilla en la cual creo que a pesar de ser icono aunque no lo fuese y fuese carta normal del FC Barcelona, encajaría muchísimo lo vamos a sustituir por un jugador que también es muy buen jugador y ahí lo vemos con la camiseta del Real Betis Palompié ya que uso primero la del Real Betis y la segunda la del FC Barcelona con Carlas Puyol muy muy interesante un jugador, como ya os digo, que en la vida real era una pasada verlo quien no lo conozca en cualquier vídeo de Youtube gracias a Youtube podemos ver jugadores que actualmente están retirados y es algo que recomiendo muchísimo ir a ver a este jugador porque es un jugador que daba gusto verlo, puro coraje lo vamos a buscar, ya que tenemos aquí este huequecito vamos a poner aquí Carlas aquí lo vemos y lo vamos a sustituir lo podríamos sustituir por Van Dyck y daría mucha química lo podríamos sustituir por Piqué y no daría química pero vamos a sustituirlo para quedarnos justo a 99 por 6 que ahorramos ya que Carlas también tuvo una época la primera carta, la Baby, que se le llaman en FIFA 19 pues sí que sale de lateral derecho ya que los dos centrales, pues el tema de altura es bastante importante y vamos a pasar ya sin demorarnos mucho más a probar a este jugador lo probaremos en Division Rivals estamos en segunda división ya os digo, es un jugador que por altura me gustaría ponerlo de central pero por altura pues lo he probado en... no en esta versión, creo que sería capaz de jurar que no lo he probado en esta versión pero sí que lo he probado en versiones diferentes tanto la de lateral derecho como la de central y no me convence mucho por el tema altura, ya os digo jugaremos contra el primero lo usaremos con la camiseta del Barça vamos a hacer una tontería voy a volver solo por una tontería pero ya que es puyol vamos a hacer dos tonterías que va a ser la de darle el dorsal número 5 porque si no, a mí estas cosas son de las que me duelen los ojos y otra cosa que voy a hacer es en tácticas personalizadas un segundo ponerlo como capitán que Suárez es muy buen capitán pero Carlas para mí era uno de los mejores capitanes por el tema liderazgo por el tema lucha por el tema conexión con la afición era de esos jugadores que levantaba los brazos y que hacía todo lo posible para animar a la grada y para que estuviese el equipo enchufado en todos momentos vamos a intentar que sea un gran partido aunque el rival no va a ser fácil ahí lo vemos la alineación es Michael Alexander Arnold Van Dijk Marquinhos Mendy Awar Cavani Wilnaldum Salah Pepe y Mbappé bastante velocidad en la zona de arriba prácticamente todos totis muchos rojos o sea que el chico por lo menos será de oro 2 para arriba oro 1 incluso más haremos lo posible por hacer uno de los mejores partidos sobre todo intentar destacar la figura de Carlos Cuyol en su partido de debut y veremos como arranca el partido balón que toca ya Mendy Mendy avanzando con el balón buen paso en profundidad ahora intenta buscar la primera el centro de Pepe al primero el remate para donde Ter Stegen que nos salva en la primera ocasión increíble la parada de Marc André que lo hemos conseguido también esta semana con las recompensas de FUT Champions tenía el otro normal pero me da ilusión tener el rojo simplemente por el cambio de foto me gusta más la foto que tiene el rojo ya que es el votado bueno el premio de la liga y el otro es el de comunidad balón que toca Bale para Griezmann vamos ahí a Ronaldinho balón que avanza el brasileño zona extremo la lucha una croquetita por aquí dos lanzamiento que nos impidió Virgen Van Dijk sale nuestro rival que parece turco ya que lleva el escudo de Turquía y la camiseta del Galatasaray ahí va Mbappé interior del área el recorte es bueno la pisada nos intenta liar frontal del área ahí va Mbappé balón que toca War frontal del área para Mbappé bien Piqué ahí evitando el disparo balón que rechaza el balón para War de nuevo el disparo ahora de War salió rozando el palo a punto estuvo de transformar nuestro rival el primer lanzamiento ahí va Wijnaldum Wijnaldum recuperándose el balón mal saque ahora por mi parte Teresterger ahí va Griezmann intentando hacer la ruleta consigue llevársela Rivaldo tocando para Luis Suárez recupera ahí Salah finalmente zona de medios ahí va Pepe tocando el pase largo ahora para Mohamed Salah en zona extremos intentando ver el pase interior para Cavani lo llega muy descolado el uruguayo recupera bien con la presión Virgil van Dijk tocando rápido y abriendo en banda para Ronaldinho partido abierto Luis Suárez ahora vamos a intentar poner un poquito de calma vamos a intentar desesperarlo un poquito con calma intentando que sus jugadores vengan a buscarnos un poquito que salga un poquito su equipo de atrás y construyendo una jugada un pelín más lenta balón que toca ahora Piqué para el protagonista de este vídeo Carlos Puyol tocando ahora para Rivaldo Rivaldo que no aguanta la presión con Cavani ojo a la contra ahora Salah balón para Mbappé se va a meter en el interior del área Mbappé el disparo el primero gol de Kylian Mbappé nos llegó el primer gol minuto 16 de juego Mbappé super touch una velocidad espectacular no hay que despistarse de atrás pero llegó el primero prácticamente imparable es el parabuzado de Kylian y sacamos de nuevo Luis Suárez tocando para Rivaldo Rivaldo para Marcos Alonso con Doppia el balón para Griezmann Griezmann intenta jugar con el balón atrás la pierde atención el balón de nuevo para Mbappé el disparo de Mbappé ahora Ter Stegen estamos jugando ahora bastante con fuego Alonso que se va a corner y lo va a picar ya Alexander Arnold el lanzamiento que no lleva nada directamente a las manos de Ter Stegen y ahora Marcos Alonso que intentamos salir demasiado rápido un poquito más de calma no nos viene mal queda mucho partido y nos estamos quizás precipitando en las salidas de balón ahí va Gerard Pique tocando para Carlos Puyol ahora el central de la Pobla tocando para Rivaldo Rivaldo para Luis Suárez Luis Suárez para Ronaldinho en zona de extremos ahí va Ronaldinho puede buscar el centro el recorte de Ronaldinho es bueno bien nota que se va finalmente a corner será el primero que lo lanzará el propio Ronaldinho viene Antoine a pedirla en corto pero vamos a utilizar a Kondog Bia para el remate ahí va el centro que lo pica bien el balón que no llega a Kondog Bia hay que parar la contra como sea Kylian Mbappé que intenta robar ese balón finalmente lo consigue y el balón que va a intentar lanzar a contra nuestro rival el equipo turco un rival que no nos está poniendo difícil a pesar ahora se ven muchos equipos que son o sea que tienen jugadores que son de más calidad de lo que el jugador lo es dan más miedo de lo que luego es aunque no es meta 5 pero ya te digo la calidad del jugador para el equipo que tiene pues me da muchísimo más miedo cuando lo hemos visto ahí en el anagram por ejemplo en reventar este balón aquí pues se dictamina un poco balón para Ronaldinho porque me es muy difícil no tocar el L1 o el L2 Rivaldo tocando ahora para Kondog Bia Kondog Bia para Griezmann la presión la tiene yo creo alta porque la intensidad de Adaguar ahí en esa recuperación ha sido muy buena el pase a Adaguar directamente a las manos de Ter abriendo para Marcos Alonso vamos a intentar construir lentamente da igual me da totalmente igual el marcador luego la gente a veces pues eso te acusa un poco de perder tiempo pero es mi manera de jugar yo aunque vaya perdiendo a veces tardo en construir una jugada aunque a veces no me salgan como ahora mismo ya te digo no es mi mejor partido pero bueno tampoco vamos perdiendo mucho y hasta el final del partido queda muchísimo todavía balón que juega Aguar ahora para Willaldum Willaldum Mbappé el disparo ahora que salió rechazado será córner a favor del equipo turco el centro sin mucho peligro a la cabeza Van Dijk que remata sin peligro como decíamos y sale a saque de puerta balón que pica rápido Teres Terguin intentando buscar Ronaldinho rápido para Luis Suárez intenta llevarse al uruguayo que lucha con Malday que nada es muy difícil ese central nosotros también cuando nos tocó pues desde ahí nos ha movido de titular es un central muy polivalente y aquí lo vemos aquí lo vemos en nuestra parte que también hace su faena correspondiente balón que juega Griezmann para Gareth Gareth que no llega a ese pase me quedé cortito con ese pase de Antoine ahí va Griez Piqué intentando la presión el remate de Mappé que no es bueno de momento está llegando las últimas jugadas sin mucho peligro por lo que tampoco estamos sufriendo mucho relativamente se ha igualado bastante el partido eso sí él ha conseguido marcarnos y nosotros no por lo tanto si esto sigue así habrá que empezar a meter un poquito de presión y lo vamos a hacer estos tres minutos que quedamos un poquito de presión por si hace algún saque o la pierde cerca de la frontal que no te sea agobio balón que toca ya Ronaldinho para Suárez balón que cae a la zona de extremos ahí va el uruguayo la puede poner Luis Suárez segundo palo Gareth Bale no llega bien el rechazo de Mendy la puede pegar Rivaldo pierna derecha y Rivaldo es lo malo que tiene esta carta a pesar de ser la máxima del moment de Rivaldo la pierna derecha de Rivaldo era prácticamente para subirse al autobús dos minutos que añade colegiado va a ser posiblemente la última para ellos bien ahí Gerard y bien Rivaldo ahí en el apoyo no sé si me hará tiempo a construir uno más porque prefiero hacerla bien que rápido y perder la última nos vamos a la segunda parte y vamos a intentar remontar este partido posiblemente metamos rotaciones hemos hecho ya te digo no es que a ver hemos chutado una vez el 9-6 a puerta nosotros una ninguna puerta pero ya te digo no soy muchísimo de chutar si no la veo no soy de intentar goles imposibles o golazos siempre intento asegurar la jugada bastante y puede ser que es eso que veáis pocos disparos pero es eso no voy a chutar por chutar nunca arranca ya la segunda parte balón que recupera ahí Rivaldo el balón ahora para Gareth de nuevo para Griezmann Griezmann para Gareth interior de área para Galés ahí va Gareth Bale el despeje de Marquinhos es bueno volvemos a perder el balón ahí interior de área bajo a la contra ahora de Kylian Mbappé que puede ser buena atención porque hay fuera de juego del jugador uruguayo Edison Cavani balón que toca ya Virgil van Dijk tocando para Marcos Alonso vamos a dejar un poquito la presión sé que está puesta pero vamos a dejar un poquito no mucho rato porque se desgasta muchísimo el cansante del jugador y en algunas posiciones es criminal pero sí que la vamos a dejar un ratito para intentar a ver si conseguimos ese primer gol y abrir la lata que es algo muy importante Mohamed Salah haciéndose toda la banda del suelito la presión de Kondopiah va a llegar Ter Stegen sin problemas y vamos a intentar lanzar una rápida de nosotros también balón para Suárez que toca rápidamente para Antoine Antoine ahí se equivoca Antoine no consigue meter el pase partido abierto ahora el pase de Mbappé dice el árbitro que es ley de la ventaja balón para Cavani que lo lucha con Gerard ahí en la frontal del área sale Kondopiah también dos contra uno se consigue Cavani el disparo de Cavani toca en Virgil finalmente finalmente Körner para el conjunto turco ahí sale Ter bien el despeje del portero alemán ahora el pase que le cayó bien bien ahora el holandés contra su compadre de Wilhelm será saque de banda a favor de nuestro conjunto ahí va Virgil tocando para Marcos Alonso se equivocamos ahí en el saque muy precipitado no hay tanta pisa ya nos puede costar claro atención porque es falta de Gerard Piqué y vamos a hacer expulsados no va a haber duda vamos a ser expulsados pero bueno posiblemente hayamos evitado un gol aunque ahora deberemos hacer cambios eso está clarísimo nos va a costar mucho ya remontar este partido para donde marca Andrés de la externa en el lanzamiento de falta jugada ensayada lanzándola por arriba ahora haremos cambios porque no vamos a poder quedarnos ahí con 10 y con un central menos habrá que hacer algún cambio aunque FIFA reconozco que me gusta mucho la disposición directamente a la que expulsan a Gerard Piqué como veis cuando Obbia prácticamente se coloca de central o sea que a veces hay que cambiarlo o sea yo prefiero cambiarlo pero que a veces prácticamente ni hace falta pasear intentábamos ahí por arriba no lo conseguíamos introducir aunque era buena creo la idea balón que toca a Griezmann fronte del área iba Suárez puedo buscar el interior me está costando muchísimo entrar y ahora es cuando vamos a intentar retocar esto un poquito vamos a jugar un poquito arriesgado vamos a colocar una 3 4 2 1 a ver si la encuentro ahí justamente esta alineación creo que es la más la más positiva para estas situaciones dejar un medio defensivo como con Dogbia e intentar pues buscar un central rápido como es Gené con Dogbia Ronaldinho Suárez Alonso Fogera y entrará ahora vamos a acabar porque no nos ha dado tiempo con el primer estar había que pensar un poquito de más y lo vamos a hacer ahora rápido porque ya lo tenemos claro 3 4 2 1 dejamos a Dogbia aquí ponemos a Marcos Alonso aquí Van Dijk Pujol con Dogbia Rivaldo y es más voy a dejarlo aquí el vacío y voy a dejarlo así de momento vamos a dejarlo así e incluso solo vamos a hacer un cambio vamos a meter a Mohamed Salah por Gareth Bale pero creo que la predisposición es buena ahí solo con Mohamed Salah en la banda tampoco perderíamos mucho y necesitamos ir al ataque lo que sí que vamos a quitar un tiempo es la presión de equipo y vamos a intentar a ver si conseguimos abrir la lata el balón ahí para Suárez creo que es falta clara y prefiero la falta que seguir la jugada balón que va a pegar la he intentado sacar rápido porque he visto el huevo de Suárez y al final pues fatal balón que juega ya Antoine Griezmann no lo consigue ahí el francés ahora intenta el balón llevárselo Ronaldinho finalmente lo consigue a la primera no pudo fue a la segunda Rivaldo tocando rápido para Griezmann con Dogbia tocando al largo para Antoine no llega de nuevo ese pase no se está entrando en el último pase y es bastante importante que entre Cavani el balón dentro del área no consiguió nada el uruguayo balón que juega ya Pepe recupera a Antoine partido loco ahora en el medio campo recupera el balón ahí muy bien con Dogbia balón que pone el largo ahora Alexander para despegar balón que se va directamente a saque de puerta sacará Terester en el largo buscando a Rivaldo Rivaldo que la peina arriba balón para Antoine Antoine a ver si consigue el pase y a Griezmann no lo consigue no entrará nunca al último pase hoy recupera Virgil Virgil tocando para Alonso Alonso con Ronaldinho Ronaldinho con Suárez Suárez con Ronaldinho de nuevo reclamaba falta ahí el brasileño no pita al colegiado ahí va el pase bueno para Naikolan ahí se mete al dos contra uno veremos ahí los poderes de Carlos Puyol finalmente llega Virgil el disparo se va totalmente fuera y no se hacer algún cambio más para intentar refrescar es difícil saber qué hacer ahora ya con 10 pero bueno por lo menos evitamos el gol en ese minuto con Piqué tampoco estamos sufriendo tantísimo pero claro hay que marcar un gol otra falta ahí sobre Luis Suárez Luis Suárez por Sterling no pero alguien por Sterling puede ser un buen cambio Sterling es un jugador muy muy top vamos a hacerle creer que no le vamos a pegar con Ronaldinho cuando totalmente le vamos a pegar aquí con Ronaldinho a punto estuvo ese disparo tendríamos que haberle dado un poquito menos de efecto pero no era mala la intención balón que juega muy de largo muy peligroso cerquita de la frontal intentó controlar pero ya recupera el equipo cerca del área contraria ya del conjunto Blaurana iba Ronaldinho zona de extremo vamos a intentar hacérsela una puso bien ahí el pie con Alexander Arnold recuperó bien y va a intentar tirar otra contra con Mohamed que lleva todo el partido jugando pero parece que no se cansa balón que intenta jugar ahora el interior para Mbappé se topa con Marcos Alonso recuperamos bien balón que juega Mbappé para Virgil Virgil para Marcos Alonso Marcos Alonso para Condopiá Condopiá para Griezmann Griezmann ahora tocando para Mohamed Chalá la pierde Antoine Griezmann y balón que recupera ya Marquinhos Rivaldo el balón que no recuperamos la pole Kylian Mbappé el balón lo recupera rápidamente Marcos Alonso y balón que juega ya Rivaldo que no consigue pasar de medio campo aunque ahora su pase tampoco es bueno y recuperamos el balón el balón para Ronaldinho puede ser bueno hasta contra atención Griezmann el balón de nuevo para el gaucho ahí va Ronaldinho puede pisar interior del área una dos la magia del gaucho y el gol golazo puso toda la magia en su varita Ronaldinho y consiguió empatar el partido minuto 86 Ronaldinho pide un estar ahora mismo nosotros también vamos a aprovecharlo para poner un poquito de calma para dar un poquito de serenidad al partido vamos a meter a Raheem Sterling me duele hacer estas cosas pero por Ronaldinho a pesar de que acaba de marcar este gol me duele muchísimo con un jugador que marque a pesar de que esto no es fútbol sala pero me duele muchísimo cambiarlo cuando marcan un gol pero el cansancio creo que es notable y el segundo cambio que vamos a hacer creo que va a ser iba a meter al Cácer por el tema del desafío pero no lo voy a meter estar partido como no para meter al Cácer y quitar a jugadores que al Cáceres sí tampoco es pero un desafío es marcar goles con Ives ya sabéis y era por intentar hacerlo pero no es un partido para intentar hacer desafíos yo te digo en segunda es bastante difícil acabar los desafíos rápido a no ser que tengas algunos y yo if a estas alturas del juego pues precisamente tengo pocos y menos en la parte de arriba balón que arranca ya ojo a la jugada de Handicap que es lo más peligroso que hay me da más miedo eso que cualquier otra cosa bien despejada ahí por Marcos Alonso se juega la vida ahí Sterling con la cabeza cuando puso el pie atención ahí el disparo interior del área de Ibrahimovic finalmente queda en nada tres minutos ya sabéis que en full rival se puede acabar el partido en empate ahí el error de nuevo medio campo nervios de los últimos minutos balón para Raheem Sterling tocando rápido para Antoine Griezmann Antoine Griezmann para Suárez ahí va Antoine el pase interior ahora para Mohamed Chalá vamos Mohamed que acaba de salir el pase interior de Mohamed ahí va Mohamed le va a intentar hacer Mohamed el disparo no consigue le dan la patada y estos señores finaliza en empate no hemos conseguido batir a nuestro rival claramente turco con las banderas de Turquía y la camiseta del Galatasaray un partido muy igualado en el cual ya os digo no ha sido mi mejor partido siempre es muy difícil grabar y jugar a la vez pero y más en segunda división pero bueno creo que no ha estado mal del todo vamos a verla sobre todo lo que ha hecho Puyol en todo una valoración de 6,9 no es la mejor del mundo pero bueno ya os digo no ha sido el mejor partido tampoco para valorar 0 goles 0 goles en propia puerta 0 asistencias tiros a puerta 0 de 0 pases completados 6 de 6 muy bien regates completados 5 de 5 también está muy bien centros completados 0 de 0 entradas con escrito 0 de 2 hay un poquito fail pero bueno paradas no es portero y forma pues ha bajado menos 6 si os ha gustado este vídeo y queréis algún vídeo más o os ha gustado o os gustaría saber más bien cómo he conseguido esta plantilla prácticamente sin poner ni un FIFA coin en todo el año pues solo tenéis que decírmelo en la caja de comentarios darle a like suscribiros y hasta la próxima